¡Ah! ¡Ahí está! ¡Es impresionante! ¡Es espectacular! ¡Es... se ha caído! ¿Qué? ¡No puede ser! Se supone que es enorme y esto no es enorme, ¿vale? ¡Es lo contrario de enorme! ¡Necesito el mono gigante! ¿Quién iba a saber que era de tamaño real? ¡Ah! ¡He recorrido 15.000 kilómetros por un pisapapeles! ¡Ah! ¿Qué voy a decirle al señor Bluesberry? ¡Pobre señor Bluesberry! ¡Señor Ted! ¡Nos vamos! ¿Sabes qué? ¡Quédatelo! Sigue a Ted por la jungla. Un interrogante indica que hay un objeto curioso cerca. Interactúa con los objetos curiosos para ganar puntos y gastarlos en la tienda de regalos. ¡Eh! ¡Cuidado con los baches! ¡Ese es Ted! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Mejor vamos por la autopista! ¿Hay autopista? ¡Ahí está Ted! ¡Sigue! ¡Vas muy bien! ¡Vad a ver! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja! ¡Eh, despacito! Ya pillaré otro barco más tarde Ahí está Ted Sigue Conduce el nenúfar por el río Esquiva los obstáculos Si te das golpes el nenúfar se estropeará Si te das muchos golpes tendrás que volver a empezar Que vamos por ahí, ni hablar Para que me voy andando ¡Eh, despacito! ¡Eh, despacito! Sigue a Ted por la junta ¡Eh, despacito! ¡Eh, despacito! ¡Eh, despacito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero cruzar ningún otro puente, por favor! Sigue así. Tienes que alcanzar a Ted. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Largo! ¿Qué? ¡Largo! ¡Quita, bicho! ¡Quita, bicho! ¡Fuera de la aldea! ¡Anda y vete a la jungla! ¿Qué? ¡Has desbloqueado una bonificación! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué, bicho! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Fuera de aquí, mono! ¿Qué? ¡Largo! Ahí está, mi barco. Vamos, no es que sea mío, es... ¡Gracias! En mi país serías un taxista perfecto para la ciudad. Casi mejor no... ¡Fuera de la aldea! ¡Gracias! Cruza el laberinto de cajas y ve al barco. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Salta a las carretillas elevadoras para llegar a la abertura. ¡Cuidado! ¡Gracias! Coge el ídolo y sube al barco. ¡Gracias! ¡Ay, Dios! A lo mejor podría trabajar en este barco. ¿De marinero o... ¿O de chef? Llega al ascensor y coge el ídolo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, mira! ¡Es un mono! ¿De dónde sales tú? ¡Qué rico! A ver si se sabe algún truco. Oye, monito, haz alguna monería. ¡Eso, baila un poco! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Muy bien. Oye, ¿y si hace la carrera de obstáculos? ¡Eso! ¡A ver si coges todos los plátanos! ¡Vamos! Recoge los plátanos en el tiempo establecido. ¡A ver si coges todos los plátanos! ¡A ver si coges todos los plátanos! ¡A ver si coges todos los plátanos! ¡Vaya! ¡Ha sido más rápido que yo! ¡No es que fuera muy difícil! ¡Hasta luego, coleguita! ¡Nos vamos! ¡Eso! ¡Hasta otra! Trepa por la grúa y coge el ídolo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver si coges todos los plátanos! ¡Vamos! ¡Hu-hu! 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 ¡Ha ha ha ha! ¡Ah! Explora el puente del barco Explora el puente del barco Explora el puente del barco Explora el puente del barco